Coutin y Dandy Boy Si estás cansada de tanto trabajar, de tanto o estudiar de tanta pendejada Toma tu descanso, ven te invito un rato, llena de emoción y de la papa de rescato Si estás cansada de tanto trabajar, de tanto o estudiar de tanta pendejada Toma tu descanso, ven te invito un rato, llena de emoción y de la papa de rescato Tú te mereces estar suelta, libre de precios te propongo un plan Ponte bien divina y salimos a bailar, esta noche nos vamos de party ready La boca no te necesito, tu anal, 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 tu analgésico Fotando alcohol yo me siento mal, muy mal, muy mal, muy mal, necesito tu analgésico Súbete a la mesa, que la fiesta apenas empieza Llama a cantinero que no traiga dos despesas que después de unas horas yo te llevo pa' mi pieza Y estás cansada de tanto trabajar, de tanto o estudiar de tanta pendejada Toma tu descanso, ven te invito un rato, llena de emoción y de las mamas te rescato. Si estás cansada de tanto trabajar, de tanto estudiar, de tanta pendejada. Toma tu descanso, ven te invito un rato, llena de emoción y de las mamas te rescato. Si estás inactiva, es hora de que pongas acción a tu vida y que te pongas atrevida conmigo. Si tienes una relación o no estás en relación, voy a sacar de tu cuerpo todo lo negativo. A mi cabeza necesito tu anal, tu anal, tu anal, tu anal, tu anal, tu anal, tu analgético. De tanto alcohol yo me siento mal, muy mal, muy mal, muy mal, necesito tu analgético. Súbete a la mesa, que la fiesta apenas empieza. Llama al cantinero que no traiga la cerveza, que después de unas horas yo te llevo pa' mi pieza. Si estás cansada de tanto trabajar, de tanto estudiar, de tanta pendejada. Toma tu descanso, ven te invito un rato, llena de emoción y de las mamas te rescato. Si estás cansada de tanto trabajar, de tanto estudiar, de tanta pendejada. Toma tu descanso, ven te invito un rato, llena de emoción y de las mamas te rescato. Si estás cansada de tanto trabajar, de tanto estudiar, de tanta pendejada. Toma tu descanso, ven te invito un rato, llena de emoción y de las mamas te rescato. Si estás cansada de tanto trabajar, de tanto estudiar, de tanta pendejada. Toma tu descanso, ven te invito un rato, llena de emoción y de las mamas te rescato.